¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? El día de hoy, y como siempre, y como ya viste en la descripción del video, vamos a ver la última versión de WhatsApp Plus, agosto 2022. Ah, pero tú me dirás, ¿por qué estoy vestido así? Bueno, es que voy a salir a una reunión muy importante, no es que vaya a cantar, pero me dije, ustedes son primero, porque los quiero mucho. ¡Así que comenzamos! Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática, soy tu amigo José Matsu, y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Con esta última versión, también podrás pedirme todos los temas personalizados que quieras, que por cierto ya van más de 300 temas que vengo realizando para ti. Además, estos temas te los traigo organizados por categorías, como temas femeninos, de cantantes, de videojuegos, deporte, anime, películas, series, y muchos otros temas más. Y si quieres un tema en especial, no olvides dejármelo ahora mismo en los comentarios. Con este WhatsApp, podrás ver mensajes eliminados, incluso podrás activar una notificación para que sepas cuándo te eliminaron ese mensaje. También podrás ver los estados eliminados, y obvio que viene con los últimos emojis de Android, y también si quieres los podrás cambiar a emojis estilo iPhone. Además, podrás programar mensajes para el día y la hora que quieras. Para eso, vamos primero a la parte de arriba, los tres puntitos, y escogemos programador de mensajes. Aquí vamos al más, y vamos a escoger en primer lugar a qué contacto queremos enviarle un mensaje programado. Voy a poner a mi otro número. Pero supongamos que es mi crush. Escoge tú el contacto que quieras, y ahora vamos a poner a qué hora y fecha. Vamos a poner, por ejemplo, mañana, el viernes 29 de julio. Ahora, escogemos la hora. Voy a poner, por ejemplo, a las 4 de la mañana. Voy a hacer como si estuviera mandando un mensaje que se va a enviar a las 4 de la mañana, y voy a escribir ahora el mensaje. Y de repente a las 4 de la mañana, yo estaré babeando sobre mi almohada luego de pasarme toda la noche viendo anime. Pero este mensaje se va a enviar automáticamente a las 4 de la mañana, y hará creer a las personas que estoy viviendo la vida loca. Por ejemplo, ahí está, a quién le envías el mensaje, y el día y la hora al cual se va a enviar. Y puedes programar muchos mensajes programados para diferentes contactos. ¡Qué sabrosito! Y siempre es bueno aclarar que estas versiones de WhatsApp Plus de AlexMods, si vamos a las opciones de cada uno de tus contactos, y vamos a las opciones de ver tus contactos, podemos corroborar que estas versiones de WhatsApp Plus vienen con cifrado de extremo a extremo. De este modo, los mensajes y llamadas que tengas con tus respectivos contactos, van a estar protegidos para más seguridad y para más placer. Y no olvides suscribirte a mis otras redes sociales, como TikTok, Quai e Instagram, donde siempre voy a subir contenido relacionado a redes sociales y seguridad informática, como a ti te gusta. Y bueno, como ya sabrás, si buscas en internet, vas a encontrar muchas versiones del WhatsApp Plus, pero a veces no las actualizan. En el enlace que te dejo en el primer comentario, vamos a bajar hasta este botón que dice descargar WhatsApp Plus aquí. Ya sabes que más abajo están todos mis temas personalizados, organizados por tipo femenino, anime, temas del 2022, temas del 2021, también videojuegos, superhéroes, dibujos animados, temas de series y películas, deportes, cantantes y famosos, y muchos otros temas. Que te voy a explicar más adelante en este video, pero como te dije, si entramos en el enlace del primer comentario y bajamos hasta este botoncito naranja, vamos a ver aquí las últimas versiones de WhatsApp Plus de los principales desarrolladores, como por ejemplo las de AlexMods y la de HeyMods. Pero la que nos interesa realmente es esta de acá, la última versión oficial de AlexMods, que es la 17.00 y salió el 29 de julio del 2020. También te dejo por si acaso la última versión beta, y seguro que más adelante también saldrán más betas. Pero esta es la que nos compete el día de hoy, aunque los enlaces de aquí te los dejo porque seguramente también se van a actualizar en el futuro. Así que de una vez vamos a instalar esta última versión, que es la versión 17.00 oficial. Y si de repente es la primera vez que descargas una APK, te puede salir este mensaje. Pero le vamos a dar a descargar de todos modos, porque esta aplicación es segura. Inclusive eso lo vamos a ver en el momento en que instales la APK y va a ser revisada por el mismo Play Protect. Bueno, en mi caso te comento que mi celular tiene instalada la versión beta 16.70, y sobre esa versión beta voy a instalar directamente la nueva versión oficial 17.00. Bueno, voy a avanzar el video para que no se haga tan larga la descarga. Y no sé por qué está tan lenta la internet, tampoco quiero que pienses que le ando robando la internet al vecino. Bueno, una vez que termine la descarga, lo único que hacemos es clic sobre la APK que acabamos de descargar, y nos indicará si queremos instalar una actualización de esta APK. Porque como te dije, yo tengo la última versión beta, y también reconoce la versión oficial. Así que le doy a aceptar, y vamos a esperar a que termine la instalación. Que es rapidísimo, y una vez que termina, vamos a ver que el mismo Play Protect analiza la APK, y va a revisar que es una APK que está segura, como lo vemos aquí. Y ahora solamente le damos en abrir, y vamos a ver las modificaciones y actualizaciones que tiene esta última versión. Vamos a ver que su base de datos está actualizada al 29 de julio del 2022. Y vamos a ver también todos los cambios que se han agregado, las nuevas opciones, y los errores que se han corregido de la versión anterior. Otra cosita importante que quiero que tomes en cuenta, si tú tienes la última versión oficial, y quieres instalar la versión beta, solamente instalas directamente. No hay que borrar, ni hacer copia de seguridad, absolutamente nada. Puedes pasar de la versión oficial a la versión beta, las veces que quieras, instalando o ejecutando el instalador. No hay que volver a borrar nada, ni hacer copia de seguridad, absolutamente nada. Ahora, si es la primera vez que vas a instalar WhatsApp Plus, mi querido rufiancito, lo primero que hay que hacer es crear una copia de seguridad. Para eso, entramos a nuestro WhatsApp normal, todo aburridón, y vamos a la parte superior, a los tres puntitos. Aquí escogemos las opciones de ajustes, y luego nos dirigimos a chats. Y dentro de chats, vamos a bajar hasta la opción que dice copia de seguridad. Y una vez que entremos a copia de seguridad, vamos a fijarnos principalmente que dentro de las opciones de configuración de Google, hay que verificar que la opción guardar en Google Drive esté como nunca, o en todo caso, solamente cuando toco guardar. ¿Por qué? Porque si no, cuando hagas clic en guardar, se va a crear una copia, pero en el Drive, no en la memoria interna, que es la copia que tú quieres. Y mírala ahora, tiene que ser la hora actual para que verifiques que se ha creado correctamente. Y ahora algo muy importante es que vayas a tu navegador, a la carpeta Android, luego a la carpeta media. ¿Qué estamos haciendo? Estamos buscando tu copia de seguridad. Entonces, en media vamos a encontrar la carpeta que se llama comWhatsApp. Dentro de comWhatsApp va a estar tu carpeta WhatsApp, y dentro de esta carpeta vamos a encontrar una carpeta que se llama Databases. Ahí están guardadas todas las copias de seguridad que has creado, pero solamente vamos a copiar la última, que es la que tiene la fecha más actual. Te recomiendo que copies esta copia de seguridad antes de desinstalar tu WhatsApp normal, para que cuando instales el WhatsApp Plus, el WhatsApp Forward, OMB o cualquier WhatsApp, si en caso tienes la mala suerte y no reconoce tu copia, igual podrás recuperar tus chats con un truco que te dejo en la descripción del video. Y una vez que creamos la copia de seguridad, ¿qué procede? Pues ahora sí, vamos a desinstalar nuestro WhatsApp normal. Para eso, hacemos clic sostenido y le damos a la opción desinstalar, aunque claro que tú también lo puedes hacer desde la Play Store. Yo lo voy a hacer acá porque últimamente no he notado diferencia desde aquí o desde la opción de desinstalar de la Play Store. Y luego lo instalas como te expliqué hace un momento. Pero ahora vamos a los tres puntitos, luego a Plus Configuración y a Privacidad y Seguridad, para ver algunas cositas interesantes. Por ejemplo, la opción congelar la última vez, te permite que cuando la activas, el momento que marca la hora actual, por ejemplo, en este momento son la 1 y 29 pm, cuando yo lo activo, tus contactos verán que esa fue tu última hora de conexión. Así sigas en línea y chateando. Otra opción de privacidad es que en contactos, tú vas a poder ocultar los sticks azul, el segundo stick. Podrás ocultar que ya reproduciste un audio, también podrás ocultar que estás escribiendo o que estás grabando un audio. Esto mismo también lo puedes aplicar no solamente para tu contacto, sino también para los grupos donde estés. Inclusive cuando hagas alguna transmisión, también podrás tener algunas opciones de privacidad. Otra característica importante es que puedes indicar quién te va a llamar. Por defecto es todos, pero solamente puede ser tus contactos, exceptuar algunos contactos, nadie. Igual también puedes indicar que no estás conectado o puedes rechazar automáticamente las llamadas, etc. Otra característica más es deshabilitar etiquetas de reenviado, para que reenvies más o sin que nadie se dé cuenta que los estás copiando de otro grupo o de otro chat. Anti-eliminar mensajes es lo que te permite ver aquellos mensajes que ya fueron eliminados. También está la opción de mostrar los sticks azules después de que has respondido. Quiere decir que puedes ver un mensaje, pero mientras no respondas no se va a marcar el doble tick azul. Otras opciones que también vamos a ver son por ejemplo las de ocultar ver estados, para que espíes a tu crush sin que se dé cuenta. Y también anti-eliminar estados que por defecto como vimos ya está activado. Y no olvides que siempre me puedes pedir los temas personalizados que quieras, porque siempre me leo todos tus comentarios. Y ahora sí, déjame un like así de grande y tócame la campanita para estar al tanto de mis próximos videos. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama.